No dejes que te lo cuenten y haz parte de la historia Falta menos de un mes para el primer concierto del 2023 con el sol 18 de marzo Movistar Arena con David Epavón Mauro Castillo La 33 Charlie Cardona La Suprema Corte Y en mano a mano, Rey Sepúlveda Rey de la Paz La salsa vive en Bogotá Con el sol, asoléate que te conviene El sol, el sol